... Juan Vicente Herrera, presidente de la Junta de Castilla y León, ha asistido en Burgos al acto conmemorativo del 50 aniversario de Aspanias, una celebración que ha estado presidida por Su Majestad la Reina. Y en Madrid ha firmado con el ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y los presidentes de Castilla-La Mancha, Extremadura y Madrid, el protocolo de colaboración para la licencia única interautonómica de caza y pesca. Este protocolo significa pasar de un modelo, que es el inicialmente previsto, de reconocimiento recíproco entre las comunidades autónomas participantes de nuestra propia licencia de pesca o de caza, a lo que es un auténtico sistema de licencia única. Válida, por tanto, en todo el territorio de las comunidades autónomas participantes en el protocolo. Es decir, una licencia única que permite ejercer la actividad, en su caso, de caza o de pesca, en el territorio de todas las comunidades firmantes. Un acuerdo del que se beneficiarán el 47% de los cazadores y pescadores del conjunto de España y que pretende evitar duplicidades. Entre los asuntos acordados en el Consejo de Gobierno, destacar la aprobación de un plan de apoyo a la creación de empresas, con el que poder desarrollar 48 medidas y los siguientes objetivos. Impulsar el desarrollo coordinado de las políticas públicas y privadas efectivas para apoyar a las personas emprendedoras, promover un marco adecuado económico que permita el desarrollo de la actividad emprendedora desde un punto de vista fiscal, desde un punto de vista financiero y, sobre todo, de simplificación administrativa. Silvia Clemente, consejera de Agricultura y Ganadería, ha firmado un protocolo de colaboración con la Federación de Hípica de Castilla y León y la Asociación Nacional de Criadores de Caballo de Deporte Español, ANCADES, para la realización de actividades equinas en el Centro Ecuestre de Castilla y León, situado en Segovia. Desde este centro ecuestre y desde la actividad que impulsa la Consejería de Agricultura y Ganadería, queremos desarrollar todas las líneas de actuación que nos permitan fomentar esta actividad en una comunidad que, además, es eminentemente ganadera, como es Castilla y León. El consejero de la Presidencia y portavoz, José Antonio de Santiago Juárez, ha firmado con los presidentes de la Federación Regional de Municipios y Provincias y las Diputaciones Provinciales el protocolo general en materia de ordenación del territorio, por el que destina 48,7 millones de euros a diputaciones y municipios de menos de 20.000 habitantes.